Música Semana de ambiente el cuerpo lo sabe Hoy me los tomo porque mañana quien sabe Se puso bueno el ambiente en esta cantina Y sirvan que se formó la vagabunda Como dicen por ahí Música agropecuaria pero colombiana papito Aquí no improvisamos mi amor Un hombre sin amor no vale nada Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Sin mujeres la vida es pendejada Música Por eso es mejor meter la pata Con una mujercita Que sea más bien feita Porque si es muy bonita Se vuelve muy ingrata Música 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 Música